Amigos de la ukulelería, hoy estamos Pablo y yo aquí en Glamping en ukulelería y les vamos a hacer el room tour por nuestra mother home Nuestra bella y bonita ¡MOTHER HOME! Ahora sí, venimos a la mother home Sigamos a Pau Síganme Entras y tienes tu sala Sala comedor A gusto tu sala comedor Después acá Preséntanos los ukuleles Ah bueno, aquí tenemos unos ukuleles con los que te puedes divertir Si no sabes, aquí hay libros para que aprendas a tocar Los bonitos ukuleles Después, por acá Por acá tenemos nuestra cocina Imagínate despertarte de tu cama para desayunar, cocinar aquí y luego irte a desayunar allá Y dar esa vista Ahí está Ahí Y ya Esta es tu cama ¿A gusto? Deliciosa cama Y te vuelves a despertar con Esta vista Bueno, ahora yo les voy a presentar un poquito del otro lado de la mother home Esta es otra cama para dos personas La mother home se renta para cuatro personas Este, aquí la puedes manejar Ah, que dijeron, no es cierto No se puede manejar Ya no funciona Lamentablemente Pues no más es de adorno Pero No es de adorno Es de casa Es una casa Y aquí Y aquí Ay, no mames Te sientas bien Te sientas bien Está a gusto Está a gusto Está a gusto Así como me vieron Así está la mother home Arbusto Arbusto Y pues bueno, Pau Ya les presento aquí El comedor Y bueno, queremos Sal Aceite Azúcar Café Y café Soluble Y del otro Acá Más cosas Vasitos Placitos Todo Lo indispensable Para que te la pases A gusto De lujo En glamping Ukulelería Arbusto Y bueno Les voy a mostrar Un poquito de afuera Bueno Ahora síganme A la parte de afuera Por favor Este Es nuestro bello comedor Abajo Abajo Adentro tienes otro Como les mostramos Tienes esta otra mesa Para comer Y así Pero la neta La neta Esta es la chida Porque tienes Esta bella vista ¿Y a quién no le gustaría cocinar? Ah, perdón Esta Chistosa A esta Bella vista Es muy rico Miren esto Imagínate Imagínate Tú Amigo Que estás viendo Este video Que a gusto Se ve Pablo En la Mother Home Ah, sí Si descansa A uno La neta Que sellas Cadas Ni masaje Ni que nada La neta La neta Lo más a gusto Es esto El baño Síganme Por favor Tenemos El excusado Lavamanos Toallitas Jabón Bueno Lo rico Lo chido Y el pro de aquí Es esta Bista Me dijeron Me dijeron Te darte un bañito Y ando para allá A gusto Tal vez se preocuparan De que Hará frío Como que mucha gente Se saca de onda Cuando les dices Que así es la regadera ¿No? Y la neta Pues todos estamos acostumbrados A estar como en un baño Encerrado Pero Pero siento que está bien chido Darle la oportunidad A esto Porque pues No sé Es algo muy Muy Único Y diferente Y la neta Está chido Hacerlo Una vez En la vida O yo Diario 100% Recomendado On point Good soup Good soup Y como te dijimos Aquí puedes encontrar De todo Tambores Queleles Hula hulas Miren Venga Aquí hay Hula hulas Ya no sé usarlo Pero vamos a intentar Así si no sabes Si llegas Puedes usarlo También Incluso Incluso Unos pros de aquí ¿Qué es lo que más te gusta De este lugar? Uy Lo que a mí me encanta De este lugar Es que mi sueño Siempre fue Dormir en una O vivir en una Y Es lo que más me gusta Que yo cumplí Ese sueño Y aparte Venir con tu pareja Hasta con amigas Y así Está increíble Por adentro Y todo Sí Está bien chida Es este Pues la vista No sé Como esa magia De vivir O pasar unas noches En una van La verdad es que es bien chido Y es Y es Esta Pues de hecho Este Esta habitación Fue por el cual Nosotros llegamos aquí Porque yo la vi en internet Y le dicen Hizo algo Pues muy único La verdad Este Y aparte Pues la vista Que tienes Es como un super plus El despertarte Y ver esto Este Desayunar enfrente Del lago No sé Es algo bien 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 bonito Bien chido Que le recomiendo A todo el mundo De neta Es Es muy 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 rico Bueno esto fue todo por hoy Espero que les haya encantado El lugar La verdad es que está bien Bien chido Y se lo recomiendo Muchísimo A todas las personas Esperamos que les haya gustado Y si tienen dudas Comentarios Consejos Tips Lo que sea O lo que le podríamos poner O hacer a la Mother Home Super bienvenidos Y nos encantaría Todo Ahí los leemos Y también esperamos Verlos pronto por acá Para que conozcan Este hermoso Hermoso lugar Todo 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 es hermoso Que esté muy chido Y somos Pablo y Pau Nos vemos Residentes de Glamping Ukulelería Nos vemos en el próximo episodio De Glamping Ukulelería TV Bye Au Chau